La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día miércoles 7 de julio del 2021 20 años de prisión fue la condena que recibieron César Alejandro Peña Díaz y Jaime José Bonilla Quesada, ambos acusados de homicidio agravado. El proceso dicta que en el mes de marzo del año 2019 la víctima se encontraba en la parada de buses ubicada en el Cantón El Cobanal, municipio de Colón a Libertad, y sin mediar palabras, los condenados le asestaron varios disparos, lo que de forma inmediata le causaron la muerte. Fue el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla el que, con base a la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía, estableció que se reúnen los elementos suficientes para fundar la participación delincuencial de los imputados en el hecho. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla ordenó la libertad para Roberto Panameño Miranda debido a la falta de prueba en su contra como acusado del delito de limitación a la libertad de circulación. Panameño Miranda fue detenido en junio de este año luego que la víctima, identificada como Clave 4, denunció que lo había amenazado con atentar contra su vida y la de su familia. El fiscal pidió el sobreseguimiento definitivo para el imputado por no contar con las pruebas para comprobar el cometimiento del delito. Ante la petición fiscal, este tribunal declara no responsable al acusado y ordena que sea puesto en libertad inmediata, declaró el juez, al final del juicio. Continuará vista pública en caso de limitación ilegal a la libertad de circulación en Chiltiupán, limitación ilegal a la libertad de circulación sancionado en el artículo 152 del Código Penal, en perjuicio de la libertad individual de dos víctimas con régimen de protección. Es el proceso que se ventila en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla. Fue en el año 2018 en Chiltiupán cuando sujetos pertenecientes a una pandilla que opera en la zona detuvieron a dos víctimas en hechos separados, a fin de interrogar para conocer a los responsables de dar informe a la policía y soldados que resguardan el municipio del accionar delincuencial de estos. En ambos hechos, las víctimas fueron amenazadas de muerte y sentenciadas a irse del lugar de residencia. La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en el Centro Judicial Integrado de Santa Tecla, instaló este día audiencia sobre medida cautelar anticipada al proceso, conocido bajo la referencia 11-2021-MC, participando como el apelante, el representante legal de la empresa Algaza S.A. de C.B. y el apelado, el representante legal de la Asociación de Desarrollo Comunal Adesco La Florida. Ambas partes coinciden que ya no existe el peligro de demora, alegado en los supuestos incumplimientos de medidas cautelares interpuesta a la sociedad apelante y presentaron la copia de resolución de verificación de cumplimiento de las medidas giradas por el Juzgado Ambiental de San Salvador, de fecha 27 de abril del presente año. El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana realizó la audiencia preliminar contra el imputado Roberto Carlos P. de 18 años de edad, por el delito de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado, en perjuicio del patrimonio privado y la autonomía personal de la víctima, bajo régimen de protección para víctimas y testigos con clave 389. El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana ordenó apertura a juicio contra el imputado Roberto Carlos P. de 18 años de edad, por el delito de extorsión agravada en la modalidad de delito continuado, en perjuicio del patrimonio privado y la autonomía personal de la víctima, bajo régimen de protección para víctimas y testigos con clave 389. Los hechos, según el dictamen de acusación presentado por la Fiscalía y que serán verificados en vista pública, iniciaron en noviembre del año 2020, cuando tres sujetos que se identificaron como miembros de pandilla llegaron a un lugar de trabajo de la víctima y le dijeron que ellos controlaban el lugar, por lo que les tenían que dar 30 dólares mensuales. Ese mismo día, la víctima entregó la primera cuota. El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana realizó la audiencia inicial con el imputado ausente Óscar Alfredo M. de 32 años de edad por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Luis Fernando M. El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó en audiencia inicial que el imputado ausente Óscar Alfredo M. de 32 años de edad enfrente a la instrucción formal sin la detención provisional por el delito de lesiones culposas en perjuicio de Luis Fernando M. De acuerdo con el dictamen de acusación, el hecho ocurrió en marzo del presente año sobre la intersección de la Sexta Calle Oriente y Novena Avenida Norte de Santa Ana cuando el incoado manejaba un vehículo particular y al no respetar la señal de alto colisionó con una motocicleta conducida por la víctima. Como resultado de dicho accidente, el conductor de la motocicleta salió lesionado y según el peritaje forense realizado en el Instituto de Medicina Legal, las lesiones sufridas le generaron una incapacidad de 30 días. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales. A través del surpasio, justicia en el acción.